Sintiéndote, sabiendo que me amas Deseándote y amándote en llamas Yo quiero que sepas que soy yo El hombre que te ama con pasión Pero estás dormida mi amor Y el sueño te domina, te domina Despierta corazón Que me estoy quemando y no podré Tal vez esta noche moriré Y tú estás dormida, estás dormida Amor, amor, amor Que te amas Amor, amor, amor Que te amas Hoy te voy a quemar Con el fuego que está Dentro de mi corazón Con las llamas de amor Te voy a deslumbrar Te voy a encandilar Esas frases de amor Son más fuertes que el sol Sintiéndote, sabiendo que me amas Deseándote y amándote en llamas Amor, amor, amor Amor en llamas Amor, amor, amor En llamas Yo quiero que sepas que soy yo El hombre que te ama con pasión Pero estás dormida mi amor Y el sueño te domina, te domina Despierta corazón Que me estoy quemando y no podré Tal vez esta noche moriré Tal vez esta noche moriré Y tú estás dormida Estás dormida Amor, amor, amor En llamas Amor, amor, amor En llamas Amor, amor, amor En llamas Amor, amor, amor Amor, amor Amor, amor, amor 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 Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando al Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando al Mundo